¿Qué es el Congreso Internacional de Comunicación Ambientativa y Alternativa? Para los que sois recién llegados a este mundo, Comunicación Ambiental y Alternativa es una disciplina que comprende una serie de recursos alternativos a dar que permitan a una persona sustituir a esta o complementarla o facilitar la comunicación utilizando símbolos, lenguaje, escrito o gestos de forma alternativa o complementaria. Bueno, pues el Congreso de Comunicación Ambiental y Alternativa Internacional en el 2010 fue en Barcelona y nosotros estuvimos en el comité organizador y me enviaron a mí, a más gente, al Congreso en el 2008, en Montreal, en Canadá, para ver un poco cómo se organizaba, etc. Y la verdad es que para mí fue una experiencia personal muy potente por muchas cosas. Y una de ellas que se resumió muy claro en la universidad. Llevo un momento en que nosotros teníamos un stand con nosotros debajo de la familia, diciendo vengan a Barcelona dentro de dos años, etc. Este era nuestro trabajo. Y en un momento se me hace una persona y me dijo ven, ven, ven. Entonces me llevó a una sala, una sala de unos 50 metros cuadrados, que sea un poco más. Y yo ya había visto muchos usuarios de Comunicación Ambiental y Alternativa esos días, ¿no? Pero de aquí la sala era especialmente impactante porque había unos 30 personas más o menos en círculo. Ninguno de ellos tenía algo, ninguno. Y estaban discutiendo sobre cómo debía ser el diseño de las camisetas para recaudar fotos para la asociación. Y cada uno de ellos utilizaba un método diferente para poderse comunicar. No sabía que lo hacían con gestos y alguien les ayudaba con la interpretación. No sabía que lo hacían con la mirada. Quien tenía un navegador con el alfabeto y entonces hablaba. Quien utilizaba, Minsky, que es un sistema de compactación semántica. Quien utilizaba símbolos SPC, que lo hacía con un pulsador. Pero claro, de una forma diferente, pero la cuestión es que entre ellos estaban dialogando sobre este tema. No es muy llamado. O sea, quizá nos parezca muy espectacular la anécdota o no, pero la cuestión es que pensé, ¿cuánto tiempo tardaremos en España en poder ver algo parecido? Tener 30 personas que dan, por supuesto, que hay que tener un sistema alternativo de comunicación que lo llevan todo el día puesto y que además nos permite tener una conversación espontánea sobre un tema nuevo. Bueno, yo creo que nos queda un poco de recorrido. En España, en este sentido, sí que es cierto que cada vez es más frecuente el uso de sistemas alternativos de comunicación, pero nos queda aquí. Nosotros desde ese momento nos obsesionamos en, como empresa, al final ya acabo de ver lo que somos y es nuestra contribución a esta sociedad, el proveer, el intentar empujar desde nuestra posición de soluciones para que aquel sueño que vimos en el mundial fuera una realidad cotidiana en nuestro día a día. Que fuera muy corriente que cualquier persona que no tuviera habla pudiera comunicarse con los demás, elegir el tema y llevar su sistema alternativo de comunicación siempre con chico. Desde ese año, desde el año 2008, hemos estado trabajando, pensando, diseñando, poco a poco hemos ido contribuyendo con nuestro granito de arena para este objetivo. El objetivo es que cualquier persona que no tenga habla pueda tener una forma alternativa de comunicarse. Y esto no siempre pasa con la tecnología, de hecho, simplemente no es tecnológico, sino de su tipo, pero la tecnología puede ayudar. Lo que os vamos a explicar ahora es un poco el resumen, no como todo es nuevo, pero es un poco, poco a poco las cosas van cogiendo forma. ¿De qué es lo que nosotros aportamos para que las personas se puedan comunicar más? Esta mañana vimos que una forma muy sencilla y es original, digamos, de comunicarse para las personas que utilizan pictobragas, es utilizar un tablero de comunicación. Un tablero como este, como este es más amplio, más pequeño, con diferentes tipos de símbolos, etc. Este es un tablero de comunicación que yo puedo classificar con una carpeta, etc. La idea es que vimos esa mañana que yo le podía añadir voz y, por lo tanto, convertirlo en un comunicador con salida. De lo que vamos a hablar esta tarde no es de este nivel, no es de usuarios que están todavía introduciéndose en los sistemas automáticos de comunicación y que, por lo tanto, con 10, 15, 20 pictogramas a la vez tiene suficiente, sino cuando ya estamos dando el salto para decirme, es que este chico yo sé que va a poder hablar de muchos temas diferentes y, por lo tanto, necesito herramientas herramientas, que con esto evidentemente se queda cortísimo, esto está bien, para ejercer con un nivel cognitivo más bajo, para trabajar un tema monográfico, para introducir un sistema automático de comunicación, para hablar todos los días, para poder explicar lo que me pasa, necesito cosas con vocabularios más amplios. Entonces, lo que ahora quiero explicar es por qué tiene ventajas el hecho de que esos tableros de comunicación, que un tablero de comunicación tenga voz. Porque puede ser una buena idea que un chico que está utilizando un sistema alternativo de comunicación, el sistema alternativo de comunicación sea electrónico y tenga voz. Primer motivo, por lo cual pensamos que no solo los sistemas alternativos de comunicación tienen ventajas, evidentemente, sino que además el hecho de que tengan voz tienen ventajas específicas. Primer tema, las personas que no utilizan el sistema alternativo de comunicación pueden entenderlo. Por ejemplo, yo con un comunicador con voz puedo ir a comprar el pan. La panadera o el panadero no tiene por qué entender mis pictogramas, etc., etc., solo oirá mi voz sin poder a interpretar. Por lo tanto, yo voy a poder hablar con muchas personas que me van a poder entender, y no es necesariamente que comprendan mi forma de comunicar. Incluso, para trabajar, para hablar en clases, por ejemplo, en grupos, donde cada persona tiene un sistema diferente de comunicación. La voz es como un lenguaje mucho más ánimo al parácter. Por lo tanto, va a disminuir la frustración por no habernos entendido. De hecho de que tenga voz, seguro que disminuye esa frustración. Otro motivo por el cual es conveniente introducir, o puede ser inconveniente utilizar comunicadores con salida de voz, para personas que necesitan un sistema alternativo de comunicación, es porque yo puedo hablar en grupo, y puedo intervenir cuando me dé la gana. Es decir, es verdad que al principio de trámica tengo un proceso de enseñar a respetar el turno, etc., etc., etc. Pero luego tú no quieres aprender esas habilidades, etc. Porque al final todos interrumpimos muchas veces, hablamos en grupo, nuestra comunicación es mucho más informada. Por lo tanto, el hecho de que tenga voz, me permite poder intervenir. Si aquí en la sala, que no es el caso, pero dentro de las jornadas del año que viene seguro que sí, hubiera una persona, o haya un sistema alternativo de comunicación, ahora mismo podría decir que no está de acuerdo con lo que yo he dicho. Si no dispusiera de voz, la cosa sería más complicada. La persona que utiliza el comunicador, al oír una voz, que será la suya, al oír una voz, puede verificar mejor si lo que ha dicho es lo que quería decir. Con lo cual, estará más seguro de la comunicación. Y también eso es una señal auditiva que me entra, y que me ayuda a procesar el lenguaje con esta vía. La adquisición del lenguaje es una adquisición compleja, que utiliza muchas vías de entrada. Bueno, pues el hecho de poder escuchar mi voz hablando, también me va a facilitar ese procesamiento. Otra de las ventajas de utilizar un comunicador con salida a voz, es lo que aquí hemos resumido con una frase que dice, el lenguaje expresivo puede conducir a la mejora del lenguaje. Dice, ejemplo de mamá. Vamos a ver, cuando un niño empieza a balbucear, dice, ma, ma, o pa, pa. Somos los papás que somos babosetes, ¿no? Que se me lavaba con nuestro hijo, y le decimos, me ha llamado, me ha dicho papá, me ha llamado. El bebé está jugando con su boca, dice, pa, pa. Y nosotros de repente nos sentimos como que nos está llamando. Luego, el niño entiende que eso ha funcionado, ¿no? Y que cuando digo papá, se me gira papá, cuando digo mamá, se me gira mamá. Y ahí llega un día en que cuando quiere referirse a mí, efectivamente dice papá. Pero al principio es casi al revés, es casi un juego que nosotros sobreinterpretamos y dotamos de contenido. Muchas veces el hecho de tener un comunicador con la salida voz nos va a permitir también ese juego. Nos va a permitir, por ejemplo, que el usuario diga una palabra que no es la que quería decir, quizá, o que nosotros estemos un poco introduciéndola, pero que nosotros sobreinterpretemos ese mensaje y la dotemos de significado, ¿no? O interpretemos, o sobreinterpretemos, la dotemos de significado. Y por lo tanto el usuario entienda esa nueva palabra y la vaya adquiriendo. Otra cosa interesante es que cuando una persona utiliza un comunicador con salida voz hay un proceso que es pienso una cosa que quiere decir. Muevo mis brazos o la parte del cuerpo para que esté indicado, ¿vale? Sale una voz y eso lo oigo, ¿vale? Este proceso es bastante consistente y más o menos, si no pasa nada, siempre funciona igual. Con lo cual, integrar ese proceso para la persona es cada vez más sencillo y va a hacer que todo ese círculo mejore. Por lo tanto, esta integración, que es integración sensorial, esa integración de diferentes partes del proceso le va a facilitar para que entienda mejor este en sí mismo proceso y lo pretende. Parada, silencio, plaza, importante. Yo creo que ya a estas alturas no haría falta discutir esto. Pero por si acaso, vamos a volver a hacer énfasis. Hay muchas personas que dicen es que mi hijo va a hablar, creemos que va a hablar, y si le utilizo un sistema alternativo de comunicación, no hablará, ¿eh? Porque se sentirá cómodo con él y no hablará. Este es un pensamiento súper razonable, digamos, ¿no? Muy común, muy comprensible, pero que carece absolutamente de ninguna base científica. Ya en el año 82 se publicó un estudio que resumía 25 estudios anteriores, en el cual se demostraba que el uso de sistemas alternativos y ambientativos de comunicación no amenazaba al aula. No amenazaba. Y al contrario, potenciaba la comunicación y potenciaba el lenguaje. Por lo tanto, nadie por utilizar un comunicador con voz o sin voz o un tablero de comunicación o gestos va a sentir amenazada al suelo. Es más, como se desarrolla la comunicación y el lenguaje, es más probable que el habla de energía. Además, esta probabilidad aumenta un poquito más si el comunicador tiene salida de voz. ¿Por qué? Porque el usuario tiene un modelo. Es un modelo de lo que él tendrá que decir. Además, es un modelo sin pronunciación como bastante repetitivo, por lo cual eso también facilita muchas veces. Por lo tanto, el uso de un sistema alternativo de comunicación no amenaza al aula. Todo lo contrario. Potencia la comunicación y el lenguaje, que son muchas veces prerequisitos para el habla. Y por otra parte, incluso el hecho de que el comunicador tenga voz puede llegar a potencia todavía un poco más. Esto, ojo, con interpretarlo al revés. No estamos diciendo que el utilizar un comunicador como sabía Evo haga que la gente hable. Solo que no la amenaza en este sentido, no es un problema en este sentido. Y que las estadísticas dicen que cuando se utilizan es más probable que el habla de energía. Cuando la persona, por ejemplo, tiene las condiciones físicas para que eso... Otra ventaja de los comunicadores. En este caso de los comunicadores dinámicos. Es decir, estamos hablando de un aparatito tipo este de aquí, luego veremos que hay mucha cacharrería. Justo vamos a tardar... Se supone que lo que sabemos para nosotros es de cacharrería. Pero no ha tardado bastante rato en llevar a mano la cacharrería. Vamos a hablar antes de un caso. Pero es un aparatito como este en el cual yo tengo vocabulario, yo puedo ir escribiendo y aquí me aparece una frase que después pronunciaré. Estamos hablando de esto. Cuando yo utilizo un comunicador de este tipo, esto en el fondo es un iPhone camuflado, pero no importa la tecnología que sea, además de por el hecho de tener voz, tengo algunas otras ventajas de cara a potenciar la comunicación. Una ventaja es que si veis ese pantallazo aquí, ese pantallazo, veis que dice me gusta, en todo el rato yo estoy viendo cómo he ido construyendo una frase, lo primero de todo, porque toda la frase tiene inconsistencia, cosa que para los que estos manuales es una permanencia, cosa que con los que estos manuales o con otra vez comunicación es mucho más difícil. Estoy viendo todo el rato el símbolo acompañado del texto y cómo ha tirado mi frase. Por lo tanto, va a facilitar el hecho de hacer frases más largas y evitar comunicaciones basadas en una sola palabra. y además, la tecnología le va a permitir rápidamente combinar símbolos con alfabeto tradicional, con ortografía tradicional. Aquí veis este ejemplo en el cuarto probablemente me gusta, la, lo ha escrito con símbolos y ahora le ha escrito la letra P en un texto repetitivo que está suscribiendo el símbolo pizza y vea valores en tan grande. Por lo tanto, al permitir todas estas combinaciones probablemente sean una buena error. Vamos por pasos. Primer paso, un sueño, que las personas que no tienen habla disponan de un sistema alternativo siempre presente. Que puede pasar con o sin tecnología, con o sin voz, pero en sí mismo ya eso sería fantástico. Siguiente paso, todos tenemos claro que el utilizar este tipo de estrategias no amenaza el habla, sino en todo caso quizá todo lo contrario. Tercer paso, el hecho de utilizar un sistema con tecnología y con sabidado tiene ventajas específicas. Tiene ventajas específicas. También puede tener algo inconveniente, pero tiene ventajas específicas. Cuarto paso, ¿vale? Pues más convencido, ¿no? Dice, a mí me gustaría ahora ya tener un comunicador y ya, venga, quiero que ya, que mi hijo, que mi alumno, ¿eh? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Eh? ¿Pago? Y a hablar, ¿vale? Vamos a ver diez consejos o diez estrategias o diez ideas antes de ver esto, ¿vale? Vamos a ver esto. Después al final haremos, iremos cada vez bajando más a lo concreto. Primer consejo que nos gustaría poderos dar. El comunicador, un comunicador es la voz del usuario, es su voz. Esto se ha de enseñar. No todo el mundo entiende esto a la primera. Y nos puede pasar que tengamos algún niño que vea una manzana, apriete, oiga manzana y le parezca súper, súper interesante y torta manzana, 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 sin ninguna intención comunicativa. Para él esto no es su voz, es un aparato que hace ruidito cuidándose. Esto sí que se ha de enseñar y si la persona no está preparada para entender esto quizás no es el momento de introducir un comunicador consolidado. Esto sí que es un argumento para retrasar la introducción de un comunicador. Porque si lo va a confundir con un aparato que hace ruiditos podemos estar quemando una herramienta. No es un motivo el hecho de decir no es que primero que él habla y agujela. No es que si emergerá, emergerá seguro. Tú no vas a poder para todo el contrato, vas a ayudar. Pero en cambio aquí sí que hay un motivo para decir, ojo, todavía no compremos nada. Espérate, vamos a trabajar antes el papel, vamos a trabajar otras cosas. Y cuando podamos entender esto es cuando introduciremos un sistema de equipo. Y esto puede ser día, meses o año. Pero esto sí que hay que tenerlo bastante en cuenta y se ha de enseñar. Segunda cosa o segundo consejo que os daríamos. Muchos ya los conocéis, dejadme que os demos consejos cuando quizá vosotros tengáis más experiencia que nosotros. Pero sí que es cierto que llevamos unos cuantos años con este tema y que un poco hemos intentado resumir en estos 108 kilos y tendrán que también que hay familias y demás pues intentar dar 10 ideas para todo esto. Entonces hay libros profundos que nos explican con mucho más. Segundo consejo. El habla, esto es muy importante y a veces tenemos mucha confusión con esto. El habla se aprende de forma natural. Desde que estamos en la barriga de nuestra madre estamos escuchando habla. Y además el cerebro nuestro está preparado para al final acabar hablando. En cambio cualquier sistema alternativo y aumentativo de comunicación no se aprende de forma natural. Por lo tanto no podemos aspirar a que un niño vea un criptograma y por muy explícito que sea entienda que cuando apriete eso dirá berenjena y el querrá decir berenjena y todo el mundo entenderá esa palabra. Que hay un criptograma que nos parece clarísimo que representa la berenjena. Pues no. El uso de un sistema alternativo y aumentativo de comunicación se ha de enseñar. Y se ha de enseñar con sudor. Y se ha de dedicar tiempo desde el primer día hasta el último. Porque no se aprende de forma natural. Por lo tanto es necesario dedicarle tiempo y tener una insulción formal que a veces es costosa en el tiempo para introducir este tipo de sistemas. Y tendremos que trabajar con objetivos con tiempo con una planificación etcétera. Tercer concepto. Todos nosotros disponemos de nuestro sistema de comunicación todo el día. Por los que estamos aquí o al menos los que os voy a decir aquí. Tenemos el abra siempre disponible. ¿Vale? Sería deseable que las personas que utilizan un sistema alternativo para comunicarse también lo tuvieran. Por lo tanto estas frases que a veces oímos es que en el centro ya tenemos un comunicador. Es como en el centro de comunicadores ¿Cómo lo hacéis? ¿En turnos? Pues que no. El tema del comunicador es para la hora de logopedia. Bueno, en la hora de logopedia está muy bien que lo tengáis porque además ahí es donde vais a tener que hacer lo que hemos hecho antes el logopedia o lo que sea. Entonces, instrucción formal etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero la gracia es que una de las cosas que tenemos que enseñar es a generalizar ese uso. Entonces, ¿no te deberíamos tardar mucho en que eso se esté utilizando en muchas más situaciones para que sobre todo tengamos con la idea al final de que ojalá todo el día siempre tenga su sistema alternativo de comunicación con un chico. Que puede ser con tecnología o sin tecnología o combinación de algo luego a la otra. Pero allí donde esté una persona que no tiene agar debe tener siempre un sistema para poder expresarse. Cuarta cosa. Esta es un poco más profunda, digamos, quizá para algunos más hasta ahora de las cosas que se han visto como esto es también interesante tenerla. Es importante disponer de vocabularios muy amplios, más amplios de lo que normalmente tenemos. la UTAG, que es la de técnicas aumentativas de comunicación hizo un estudio de cuántas palabras debería tener cuantos símbolos debería tener una persona que va a utilizar un sistema alternativo de comunicación para poder expresarse desde lo cotidiano. Y el estudio da más o menos unos 700 800 o 800 símbolos. Luego, el mismo estudio dijeron bueno, vamos a ver la relación en ese caso en Cataluña que no tiene habla y sí que tiene un sistema alternativo y aumentativo de comunicación de cuánto vocabulario dispone. Y el resultado era duro. Menos de un centenar de media bastante menos. Con lo cual, probablemente ahí tengamos un cambio. Una de las estrategias para esto es un problema más complejo pero una de las estrategias que va a facilitar el uso de productos de más vocabulario es que el usuario tenga un vocabulario muy amplio desde el principio. Y esta es una de las cosas en las que nosotros hemos hecho una contribución hemos intentado hacer una pequeña contribución. Y sobre todo un vocabulario que ya esté organizado. Las personas que ahí se ha dejado con un computable de comunicación con el del gran saludo que ahora ha pasado que habéis empezado con un vocabulario core, un vocabulario principal pues igual de 20 palabras o de 30 ¿no? Y dices ¿como a poco? Le voy añadiendo nuevas cosas. El problema de trabajar así es que quizás estamos sufriendo una pequeña pequeña cosa difícil de controlar ¿no? Que después quiere introducir categorías y no sé cómo hacerlo. Que por ahí tengamos el hecho de construir de esta forma está bien pero la propuesta que nosotros hacemos y luego la fundamentaremos un poquito más es llegado a un punto que ya hemos trabajado con determinadas variedades vamos a trabajar ya con el vocabulario definitivo. En todo caso esconderemos las quitaremos pero la estructura va a ser la de vocabulario definitivo. Quinta cosa muy importante personalizar el vocabulario. Nosotros muchas veces vemos gente que utiliza vocabularios muy como nosotros que los dimos por ejemplo ¿no? Un año después o muy como se lo bajaron de internet que el recurso o cosas que para nosotros parecen muy básicas por ejemplo sobre todo es decir cosas sobre la comida para pedir comida ¿no? Hay todo un vocabulario súper básico sobre la comida ¿vale? Nuevamente a los niños o a los adultos nos interesan no temas tan generales sino temas súper concretos es más que razonable empezar con un vocabulario que sea sobre pocoyón o sobre el bote esponja o sobre el Sevilla o el Betis o sobre cualquiera de estos temas no, no nada este año más que nunca y ese es el vocabulario más importante ¿cuál es el vocabulario más importante para una persona que no tiene habla? pues el que más importante sea para poder decir lo que la aprende es que si eso es fútbol es fútbol y no se preocupa porque sea un tema muy concreto o una necesidad muy concreta por lo tanto si un comunicador no se personaliza es probable que haya algo que nos estemos perdiendo otro consejillo los que habéis introducido alguna vez o habéis hablado con alguna familia o con algún profesional incluso compañero vuestro van a decir o sea, este niño no tiene habla estaría bien que tuviera un sistema alternativo de comunicación muchas veces los padres dicen no, si yo ya le entiendo todo es una frase que igual hayáis oído alguna vez ¿tienes? ¿tienes? utilizar un comunicador no es para lo que ya se le entiende al niño en el contexto que ya se le entiende ¿vale? hacerlo de una forma artificial ese no es el objetivo ¿vale? decir, ahora ya te estaba costando expresarte pues ahora encima vas a tener lo que hacer con un aparatito no está por ahí ¿vale? el fin de un comunicador es para todo lo demás quiere decir para aquellas cosas que el niño no tiene estrategia el niño o el adulto no tiene estrategia sobre cosas suficientes para poder expresar ¿vale? o para hablar con personas con las que no podría hablar ¿vale? la gracia está aquí por lo tanto no nos concentremos en decir por ejemplo que el sí lo diga con el comunicador lo más normal es que todos los personas con las que trabajamos ya tengan una forma de decir que sí entendida por todos por lo tanto estará bien que tenga la palabra sí en su comunicador pues para cuando hable con el empanadero pero no nos esforcemos porque utilice ese sí sin embargo todo todo lo demás seguro que hay un montón de cosas que nos va a querer decir que de una forma basada en conjeturas y preguntas de sí o no y tal no vamos a llegar es decir haciendo ellos siempre preguntas y que el otro me responda podría hablar de unas poquitas cosas pero es muy probable que nos quieran sorprender todo el mundo que tenemos algo interesante que decir y que los demás no esperan que digamos ¿vale? ahí es donde está la gracia de un comunicador y efectivamente cuando la gente tiene esa posibilidad te dice cosas que sorprenden a veces le llaman mucho a la gente esa es la mejor nuestra experiencia la gracia de un comunicador está ahí no para hacer lo mismo que hacíamos sin un comunicador un inciso como personal he tenido una usuaria que escribió la primera vez que tuvo la oportunidad de ser comunicador muchas gracias mamá ahora me está conmigo hablar muchas gracias muchas gracias os confieso soy el primero que cuando enseño este tipo de aparatos os imagináis que lo hacemos más de una vez al año lo primero que grabamos es quiero galletas quiero no sé qué no siempre estamos pero en quiero muchas veces pensamos que los comunicadores solo sirven para expresar peticiones expresar peticiones es una parte muy pequeña del lenguaje en general a lo largo del día no estamos expresando quiero galletas quiero pipi quiero explicamos otras muchas cosas explicamos otras muchas cosas donde más deberíamos hacer énfasis es en el tema de los relatos ahí donde más gracia tienen ¿qué me ha pasado este fin de semana? ¿a quién me he encontrado antes de venir aquí? antes de llegar aquí ¿qué es lo que voy a hacer esta noche? ¿qué es lo que me gustaría que pasara? ese es el tema de hacer por lo tanto muchas veces tenemos un comunicador y les quiero galletas quiero pipi dame, nos dame ¿vale? expresar peticiones es una parte muy importante porque es la la que más no se lo entiende pero es solo una parte muy pequeña de lo que hace de la comunicación de cualquier persona octavo, muy sencillo esta es como una discusión que en principio teníamos entre nosotros y creábamos vueltas a este tema y luego un día lo escribimos y dijimos esto era lo que queríamos decir esto es lo que nosotros pensamos a veces cuando la persona hay cosas que es muy evidente la persona con buena movilidad y demás pues le puede ir muy bien un iPad o algo así que aprieta la tecla no, y se oye pero muchas veces nosotros aprendemos a personas con síntesis cerebral con tintus con diferentes situaciones en las cuales el acceso es complejo no es tan fácil igual hay una pata de ataque pero es muy preciso o igual necesita un pesador o igual necesita un sistema con la mirada puede ser complicado y nosotros a veces teníamos un debate de decir ¿qué trabajamos? primero el acceso o trabajamos primero el comunicador ¿no? lo que nos pasaba teníamos ese debate lo que pensamos que es lo correcto y es lo que ahora aplicamos nosotros es al principio la forma de acceder al vocabulario vamos a buscar una que sea simple que cognitivamente pueda entender ¿vale? que veamos más sencillo barrido 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 pantalata ratón ratón una que sea sencilla para la esta más o menos sí que lo veníamos haciendo o en todo el mundo lo veníamos haciendo lo que nosotros también queremos hacer un punto que ayer hicieron es que pasado no sé cuánto tiempo un mes dos meses un año cinco años no lo sé ese método probablemente se nos haya quedado antiguo ¿vale? y entonces no hay que preocuparse por el método más simple ¿vale? sino por el más rápido y este proceso también es muy importante porque no es lo mismo decir una palabra por minuto que decir dos palabras por minuto que decir dos coma cuatro palabras por minuto que decir diez palabras por minuto ¿vale? y con los recursos tecnológicos adecuados podemos hacer que una persona con país cerebral pase de decir una palabra por minuto a tranquilamente decir diez quince etc etc casi con lo mismo pero con la karma de decir vale ahora ya he entendido el comunicador tiene el vocabulario ya está pero ahora ese marido que le he puesto con un solo pulsador que se va encendiendo una casilla luego otra luego otra es un castigo para él ¿vale? probablemente yo pueda organizar con dos pulsadores un método de dirección directa con la mirada puedo combinar un ratón de cabeza con un pulsador etc etc ese es un trabajo que nosotros tenemos bastante profundidad y que se nos da más o menos bien es decir vale ahora ya tenemos esto funcionando vamos a hacer que esto vaya lo más rápido posible donde os queremos poner el énfasis es que eso es importante porque a veces si no es tan aburrido utilizar el sistema de comunicación que al final no me lo hacía de comunicación noveno consejo los comunicadores los iPods los iPods los iPods y todas estas cosas y los tablets de PC y los contenidos de la mirada están muy bien pero nuestro consejo es que aquí donde hay un usuario que utiliza un sistema de este tipo a la vez tenga lo mismo en papel o algo aunque sea más simple pero que combine un formato electrónico cuando salga de voz con un formato en papel porque así podrá hablar cuando esté en la ducha cuando se le acabe en las pilas cuando esté en el cine y no pueda tener salida de voz cuando por lo que sea no esté en la casa de campo o lo que sea de hablarles que nos vaya muy bien a todos o incluso para la familia igual las relaciones más cuidadas sin salida de voz en un momento dado no es necesario por lo tanto nuestro consejo es coordinar las dos plazas y el décimo que es el más importante y el que daría para otra tarde entera ¿vale? pero que no vamos a poder desarrollar pues sí que al menos la idea es que muchas veces nos concentramos cuando una persona no tiene habla nos concentramos en sus habilidades para poderse comunicar ¿vale? tan importantes son sus habilidades como las de todo su orden por lo tanto muchas veces hacemos muchas horas de trabajo con él habría que pensar si esa persona también habría que dar trabajo con nuestros compañeros de centro empezar con su familia con su barrio ¿vale? porque las habilidades para comunicarse con una persona que no tiene habla también son importantes y no se aprenden de forma natural por ejemplo esperar tener paciencia es algo que se ha de explicar es decir oye con esta persona cuando te comuniques deja un poco de rojo ¿vale? deja de darle tiempo porque te da la más que tú entonces es pesada eso es de sentido común y cuando te dices dicen ah claro si nadie te ha dicho pues los nervios haces muchas conjeturas no te esperas te vas te está medio comunicando y le miras a otro cambias el tema ese tipo de habilidades ¿vale? son buenos de enseñar tanto para nosotros mismos como para el entorno más próximo ¿vale? en este sentido si este tema os interesa que yo creo que es un tema súper interesante hay un recurso que os podéis descargar desde nuestra página web en nuestra página web luego al final me conectaré a internet os digo cómo ahora no tengo que que ser internet en mi ordenador os podéis descargar a un usuario del programa de Grif es un archivo al fin y al cabo de este programa que se llama de Grif es un usuario que se llama información y está bastante interesante tiene diferentes cosas algunas les explicaremos ahora y una una de los apartados que tiene es ayuda con CAA ¿vale? y aquí da algunos consejos nuevos diferentes a los que hemos dicho mucho más en la línea de esto que os he explicado ahora de 10 consejos para comunicarte con un usuario de comunicación de vida alternativa 10 consejos para comunicarte con niños actividades para fomentar la comunicación que son ideas simples por ejemplo 10 consejos os digo que no no es el mismo para ver pero por ejemplo reduce el ruido ambiental mira a la persona con la que hablas no a su aparato o a su acompañante ¿vale? consejos básicos de este tipo ¿vale? o también es interesante este otro de consejos para fomentar la comunicación pues por ejemplo hay ideas de cómo enseñar un nuevo vocabulario o cómo potenciar la comunicación como un ejemplo muy claro pues una actividad la primera que sugiere es que el niño se cierre los ojos ¿no? le cierras tú los ojos tú te cambias algo de la ropa y que él tiene que explicar qué ha pasado ¿no? pues esta idea tan sencilla ¿vale? pues es una forma que está el acceso de padres de profesionales de todo el mundo para aumentar la comunicación bueno pues aquí encontraréis pues diferentes ejemplos para esto si tenéis el programa de gritos o o tenéis una demo del programa de gritos podréis descargaros desde nuestra página web de este usuario que se llama información y acceder a estos cursos muy bien Montreal frente a personas comunicándose siempre tenían el comunicador presente podían hablar de cualquier tema era muy normal pasear tranquilamente con su silla de ruedas o caminando pero todo el mundo ahora por supuesto tenía una forma de manera de comunicarse ojalá en España el comunicador más allá de vos tiene ventaja algunos consejos para utilizar un comunicador ¿vale? y ahora empezamos a bajar la realidad ¿no? pues tirar la realidad para el tangible para construir un comunicador para tener un comunicador hay muchas herramientas hay herramientas muy caras herramientas gratuitas herramientas de todo tipo nosotros como empresa no tenemos ningún problema por ejemplo esta mañana dijimos teclados virtuales ¿no? y os dijimos tres teclados virtuales gratuitos que os podíais descargar y que funcionan suficientemente bien ¿vale? y tampoco somos dejadme que os explique un poco un poco de nosotros pero tampoco somos la empresa que os llegamos mira este aparato que vale 10.000 euros es fantástico y solo con este aparato un chico se va a poder publicar nosotros hacemos un trabajo de analizar lo que existe de pensar que es lo mejor para los usuarios de atender a muchas personas en toda España y poco a poco vamos definiendo lo que para nosotros es lo que es para construir un comunicador para nosotros sin duda lo mejor es un programa que se llama The Grid 2 algunos pueden pensar claro este es el producto que vendéis no ahora no lo queréis vender pero es un poco al revés nosotros teníamos personas a las que queríamos dar servicio mediante la tecnología buscamos en todo el mundo y lo mejor que encontramos es este programa entonces lo tenemos a España ¿vale? por lo tanto a partir de ahora casi todo lo que vamos a explicar va a estar dando vueltas alrededor de este programa pero es nuestra apuesta clara después de haber visto muchísimas cosas y de ser muy abiertos de mente nuestra apuesta clara es mediante incluso a esto ¿vale? sin ser el único pero para nosotros sí que es el mejor y de conocimiento que hay otros programas gratuitos y demás que hacen su constitución ¿por qué? dejadnos que lo expliquemos un momento pues lo tranquilicemos nuestra apuesta digamos primera cosa probablemente es difícil de saber pero probablemente es el software para esta líder ahora mismo vamos a traducir en 15 idiomas incluyendo por ejemplo idiomas que se escriben en ATV etcétera etcétera 15 idiomas quiere decir muchísimos países hay muchas personas en todo el mundo que estamos utilizando la misma esto hace que constantemente se esté actualizando el programa utiliza muchas colecciones de símbolos por defecto vienen con los símbolos de Wichit y los símbolos símbolos sticks que son los símbolos que más de moda están digamos en todo el mundo ¿vale? y mediante descargando desde nuestra página web también o desde la página web de la SAG también funcionan con los símbolos de la SAG para hacer que utiliza los símbolos list list o STC también se puede utilizar aunque hay que pagar un pequeño o hay que pagar más hay que pagar mucho dinero el programa incorpora voces de alta calidad y sobre todo lo fundamental es que es totalmente personalizado esta es la razón ¿vale? aquí es donde donde reside la gracia de este programa que se puede personalizar mucho ahora podemos entrar en una discusión un poco filosófica pero para nosotros es importante que responda a un modelo económicamente sostenible quiere decir que cuando nosotros pagamos por un programa tiene el inconveniente de que hay dinero que sale en nuestro bochillo y tiene la ventaja de que hay gente que está cobrando ese dinero y pudiendo hacer mejoras y no parando y cogiendo el teléfono atendiendo haciendo la roba de ser para el Windows 8 sacando no sé qué para el Skype etc. ¿vale? otra ventaja y esta la vamos a ver ahora súper clara dentro de muy poquito es que hay decenas de cosas ya creadas empezar a hacer un sistema alternativo de comunicación para una persona es muy lento es mucho tiempo por lo tanto una buena idea va a ser que ya me encuentre y yo lo procese otra ventaja no solo es un comunicador pero también tiene email puede enviar SMS puedo escuchar música puedo controlar el electrocón puedo controlar PDFs etc. importante el acceso se puede acceder con una pantalla táctil pero también se puede acceder con la mirada o se puede acceder con un computador pero no de una forma burda no se puede acceder con mucho nivel de detalle para poder hacer esa eficiencia se puede visualizar de muchas formas y otra de las cosas que aportamos ahora es que se puede utilizar en muchos dispositivos diferentes antes con este programa siempre nos teníamos que ir a una tableta con Windows no hay ninguna por aquí pero por aquí a una tableta de Windows en cambio una de las cosas que vamos a explicar ahora es que está disponible el poderse comunicar con un iPad con un dispositivo de comunicación portable como os enseño con la mirada se ha diversificado mucho también hoy hemos recibido una noticia de que ya está disponible en inglés para iPod y iPhone por lo cual no tardaremos en que esté para el castellano etcétera y después si es como más de detalle más de paso después pero está muy bien cuando conoces el programa porque tiene cosas como conjugación verbal hay formas de tratar el género para que me ponga niño guapo niña guapa por ejemplo para el pacien para el pacien que se utiliza a menudo etcétera etcétera predicción de símbolos pues nuestra apuesta desde un punto de vista lo más asombrado posible es hacia aquí y a las personas que atendemos en general las atendemos con esta solución y de momento satisfactoria muy bien cuando yo decido que una persona tenga un comunicador tengo que tomar varias decisiones son decisiones que están a veces relacionadas entre ellas nosotros hemos evaluado estas seis decisiones creemos que más o menos después de haberlo dicho muchas veces hemos pensado a ver qué estamos decidiendo creemos que son estas seis primero con qué vocabulario hago primera cosa segunda en qué aparato le pongo este vocabulario tercera cosa qué accesorios le añade a este aparato para que sea funcional para él y aquí hay mucha mig que a veces es más importante que la aparato la cuarta es el método de acceso es como veo yo el vocabulario y la sesa es como personalizo ese vocabulario vale pues durante el rato siguiente vamos a ver seis puntos que hemos aportado nosotros y que podemos aportar vale por si os resulte de utilidad o si decidís implantar un sistema de este tipo con alguna persona que conozcas vale qué tal está siendo muy duro tiene una sensación de hacer muy pesado porque ya me ha ido a mí seis veces estoy firmando pero no sé para vosotros como si ya me hubiese ido seis veces o si fuera más o menos la primera vez vamos bien ¿se sigue en el momento? sí que me estoy haciendo aburrido a mí mismo sueños con esto no, ya a mí me encanta y no sé a los hermanos para ti muy bien vocabulario este chico ya he trabajado con él creo que ya no supera esta primera fase de que entienda la gracia de comunicarse de introducir los primeros pixos etcétera pero yo yo quiero que esto quiero que un día me pueda explicar qué ha hecho ayer a qué partido político le gustaría votar o qué opina sobre su sexualidad por ejemplo por lo tanto como tengo esa aspiración a futuro voy a tener que trabajar muchas cosas ¿vale? pero hay un aumento en el momento hay que importar para eso voy a necesitar un buen vocabulario para crear un vocabulario lo que tiene antes que hay dos caminos el primero es el cómo se construía antes uno cuando iba a hacer una casa hacía una habitación luego ponía una habitación al lado luego decía joder esto pues está creciendo voy a poner un piso arriba ¿se cae? no, no se cae no ha ido bien ¿no? y así se iba construyendo hasta que había un momento en que la casa se venía abajo o no solo sabemos los que no se venían abajo pero seguro que muchas se venían abajo hay otra forma de construir bueno yo me hago un plano de toda mi vivienda poniéndome en el escenario mejor es decir cuando más metros necesitaré y ahora es verdad que solo voy a edificar una habitación pero yo ya sé cómo va a ser mi edificio ¿vale? nosotros os vamos a hacer el énfasis creemos que es mejor trabajar de esta cosa aunque las dos son malas para trabajar por lo tanto con este plan o con un vocabulario base podemos hacer dos cosas la primera es si yo tengo un chico que ya tiene un vocabulario que yo he trabajado en papel lo tiene muy bien trabajado que nos costó muchísimo casi no lo sabe la posición el vocabulario se lo sabe por posición en cuanto le hago un cambio se me despista etcétera etcétera un servicio lo que hacemos nosotros bueno dejarnos ese tablero de comunicación y nos lo convertimos en formato de idioma ¿vale? y ese será nuestro vocabulario sin embargo el camino por el cual os queremos empujar ¿vale? es si eso no es tan imprescindible vamos a coger ya vocabularios bases que hayan hecho otros grupos ¿vale? nosotros durante los últimos meses hemos estado trabajando en este tema en daros vocabularios base ¿vale? para que vosotros podáis hablar y hemos creado un, dos, tres, cuatro vocabularios base cuatro sistemas básicos ¿vale? y además hemos trabajado coordinadamente aunque el mérito es completamente suyo podemos dar con qué hay que preguntar en la comunicación entre la universidad de Barcelona para todo un proporcional de un equipo ¿vale? entonces ahora os vamos a presentar estos vocabularios base con esta idea de decir bueno que otros hagan el trabajo por mí ¿vale? yo ya sé cómo será mi casa y poco a poco haré ese camino del acompañamiento a la persona de aquí perdón estos vocabularios base ¿veis esta flecha? están digamos cada vez digamos son más difíciles aquí del cognitivo cada vez son más exigentes aquí del cognitivo pero a la vez cada vez más me da más libertad para ganar de lo que quieran ¿vale? nuestros usuarios no tienen por qué seguir esta flecha que veis aquí pueden empezar por el último escalón tranquilamente o pueden quedarse siempre en el primero ¿no? pero lo importante es que vosotros como profesionales como familiares tengáis recursos para cada uno de estos escalones si vosotros ya tenéis el ejercicio y decís mira yo empezaré por aquí y luego seguiré por allá o empezaré por aquí y empezaré por aquí o quiere empezar por el final enseñarosos un poco vuestra intuición en el trabajo muy bien en vez de explicarlo vamos a ver vamos a ver los dos contadores el escalón más bajo es el trabajar con monográficos es justo lo contrario a lo que os está explicando que es el primer paso es decir yo quiero empezar a comunicarme quizá todo lo que se explique a partir de ahora de después digamos os vaya grande por lo tanto el primer paso sea coger algo muy muy bendecido y trabajar un tema muy 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 completo ¿vale? ahí lo que aporta un programa tipo de editor es la facilidad para crear yo voy a crear un vocabulario monográfico para una persona que por ejemplo le gustan mucho los coches que ya suele pasar ¿no? yo me creé aquí un nuevo usuario que se llama coches y en principio está en blanco ¿eh? justo es lo que vamos a intentar evitar a partir de ahora pero para el principio lo que nos va a ir bien más que buscar en internet y demás es justo hacerlo ¿vale? yo hago clic en una celda y escribo por ejemplo pues la palabra coche escribo rueda puedo buscar para ruedas escribo no sé Fernando Alonso el programa no tiene foto para Fernando Alonso pero por ejemplo me deja buscar un fichero y ya tengo una foto de Fernando Alonso o hacer una captura de pantalla ¿de acuerdo? pues yo navego por internet imaginaos que encuentro una foto de Fernando Alonso supongamos que es este tío de aquí Fernando Alonso ¿eh? que podría capturar y directamente capturaría esa foto de Fernando Alonso y lo tengo rueda coche Fernando Alonso ¿vale? de esta forma ha de ser fácil construir un monográfico sobre un tema muy concreto ¿vale? el cómo el usuario accede a este vocabulario no lo vamos a ver ahora puede ser por barrido puede ser por por mirada puede ser con pantalla táctil puede ser con aire puede ser con aire puede ser con aire etcétera etcétera lo importante es tener esa capacidad para ahora sí empezar a decir el reforma personalidad primer escalón monográficos o básicos muchas personas que atendemos se nos quedan aquí y debemos expirar a más sin duda debemos expirar a más si podemos si es posible siguiente paso del cual podríais partir ahora sí ya recomendamos que de que a menos de que lo veáis muy claro no inventar la rueda sin aprovechar y otros han sudado en vuestro nombre es el siguiente escalón dentro de aquella fecha que no es el siguiente escalón vosotros podéis decir mira es que mi chico o mi hijo o mi padre o mi hermano o mi paciente o mi anuncio ya tiene más nivel yo creo que puede trabajar con pictogramas pero lo que de momento es un nivel un poco basado yo le voy a crear pequeñas categorías por ejemplo los cuerdos ¿no? me duele mi brazo me duele mi brazo y decirme poco a poco yo le voy a ir introduciendo a este vocabulario son nueve categorías un principio categorías simples me quiero poner mi jersey me quiero poner mi jersey que yo era organizadas así sencillamente hay algunas que sí que son más complejas a mí me parece que el fondo yo solo no como fondo porque es más difícil encontrar el fondo lo que es trabajar solo con el borde solo con el borde bien independientemente por ejemplo de que yo esté trabajando en juguete o cosas de ocio o comida ¿puedo poner un marco de color diferente? bueno sabéis que hay como una cierta estandarización ¿no? hacer esto se me olvida los verdes son ¿cómo es esto? los amarillos son personas los verdes son acciones una de las cosas buenas que tiene el programa este es fíjate justo me parece que esto os voy a enseñar alguna cosilla que está como en inglés porque esto fue un usuario que partimos de inglés y que nosotros traducimos bueno pues está bien lo que es el aspecto del botón ¿vale? no lo define no lo define directamente por cada botón sino lo único que dice es este botón de qué estilo es ¿vale? y lo ha llamado un botón que es estilo celda de salto este botón ¿por qué se llama así? porque esta celda aquí lo que hace es que los azules sirven para ir a otras digamos ¿vale? para organizar es un criterio discutible o no pero ha utilizado este criterio ¿vale? lo que hace el programa es decir esta celda es del estilo celda de salto ¿vale? yo lo que podría hacer es editar el estilo o cambiar el estilo a la celda vamos a editar el estilo quiere decir perteneciendo a esta celda en vez de hacer con un botón 3D pues vamos a hacer un rectángulo cambiado sin regalado y con el color de la celda blanco y el color del borde verde aceptar 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 la gracia es que todas las celdas que yo había definido que eran de este estilo se me cambian de volumen por lo cual para un determinado alumno o para otro pues para un criterio profesional por la acumulación que tú atiendes dices no, yo lo primero que haré es cargarme todos estos estilos y les pondré un estilo diferente y automáticamente fíjate que todas las que son de salto se me han cambiado ahora si quieres estas las llama vamos a ver estas de aquí las marronas ¿vale? yo podría cambiar una sola o decir que prefieres el otro grupo pero las celdas que él llama celdas de vocabulario pues las podría hacer no tiene ningún sentido pero por lo que sea porque me parece hacerlas así un bocadillo azul así es muy cero pero es algo ¿eh? yo por ejemplo la imagen ahora quiero ir haciendo más pequeñito y en cambio porque ya estoy metiendo dentro de escritura el texto más grande aceptar aceptar ya lo tengo pantalones todas las de vocabulario se me han cambiado de lista eso ya va a depender de tu criterio decirme yo es que esto de ver de amarillo y tal me va un montón y lo que quiero utilizar eso ya es discutible en el vocabulario lo que decidieron es que cada categoría tuviera un color diferente en vez de vermos y tal esto les daba igual pero cada categoría la categoría semántica tiene un color diferente para que así cuando ven el pantallazo entiendan mejor qué categoría está porque categorizar para ello es una función muy importante por ejemplo si tú trabajas con noticias y tú lo utilizas de hacer para que cada casilla tenga un el canto no hay ningún problema está claro los estilos es lo complicado pero después yo siempre que quiera puedo coger esta cabeza y decirle especificar el estilo de esta celda individualmente y esta celda en concreto la hago tipo carpeta con el color y eso le he cambiado y eso le he cambiado de esta muy bien vaya a ser yo que tengo aquí pero aquí como ha dado aquí luego esto es lo típico que no hago en nuestra presentación y vosotras me decía así pero bueno os decía lo que os quería explicar sobre todo con el horario por ejemplo dentro de divertido yo sí que había me encuentro cosas más avanzadas o más personalizadas por ejemplo hay un laborario específico para jugar pantalones es niña tiene tiene pero rubio creo que es él o incluso para contar un chiste también este va por ti que hace un artículo que no 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 Gracias.